La diferencia va a reaccionar, no va a volver nada, no se sabe familiarmente. Y hoy, se viene a buscar Y hoy, se viene a buscar Una revancha, se viene a buscar Y hoy, se viene a buscar Y hoy, se viene a buscar Solo por vos Solo por vos Y hoy, se viene a buscar 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 Y hoy, se viene a buscar